Yo no voy a llamar ahora Pero se dice que el menor es el joven Menores son menores, el muerte es menor y el matador es menor El matador es menor? Como se llama el matador? Como se llama? No, son sobrinos mio pero yo no se se decir Es cierto que son familia los dos? Cristian, Cristian Cristian, Cristian El muerto se llama Cristian? Cristian, 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 el muerto? Sí Cristian Marte Sí Y el matador El matador como se llama? Yo no crece y nombre a él Chere Chere Supuestamente dicen Chere Chere, ¿es creí? Chere No era vicioso, no podía con Romo, con nada y salió ahí y ya hay poco rato viene muerte muchacho ¿cómo es el nombre tuyo? el nombre mío es Pablo Marti Pablo Marti ¿pero que tú eres de las familias? yo soy sobrino y muchacho de muerte tío tío de muerte ¿pero ustedes le piden a las autoridades? justicia haga justicia eso es lo que queremos justicia ¿cómo podemos hacer una foto de vendido? ¿por qué no es posible? una fotografía de vendido ¿cómo podemos hacer? ¿hay algún cristiano de familia? ¡todo! ¡todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, estaba conmigo, pero nosotros estábamos parados solos, era afuera. ¿Y cuál fue el que le dio la apuñalada a los dos? No sé, por qué. No las pongas juntas a los dos. ¿El muchacho estaba vivo cuando ustedes se mandaron? Él mencionó el nombre de uno de ustedes. Ah, pues no sé. ¿Tú estás dispuesto a hablar con las autoridades de lo que pasó? Yo sí. ¿Pero por qué tú te mandaste entonces? Porque ellos nos vinieron atrás a nosotros. Entonces tú le dijiste a tu mamá que tú te querías entregar. Si tú no hiciste nada, ¿por qué tú te querías entregar? Por eso mismo, porque ellos estaban buscando como quiera. ¿Y el cuchillo cuando lo mataban, dónde está? No sé, de cuchillo. ¿De quién era el cuchillo? ¿Era tú o el otro amigo tuyo? No sé, de cuchillo, no sé. ¿Es verdad que ustedes eran primos muertos y tú? Claro. ¿Y por qué pelearon? Que yo no peleé con él. Pues la gente dice en el barrio que sí, que tú peleaste con él. Está bien si ellos dicen. ¿Qué tú le pides a las autoridades que hagan por ti? No. No sé, saben ellos. ¿Que te juzguen por lo que tú hiciste? No, sí. Sí fui yo que lo hice, así que me juzgué. ¿Cómo usted te llama? Jari. ¿Jari qué? Silme. ¿Dónde tú vives? Callejón de la Cama. Yo no sé decirle bien, pero no pasó el hecho. ¿Pero tú estabas ahí cuando lo mataron? Yo estaba ahí, pero no sé decirle bien. ¿Quién fue que lo mató? ¿Tú o Jari? ¿Eh? ¿Cuál de los dos fue que lo mató? ¿Tú o Jari? ¿Y el dueño del cuchillo quién era? ¿Eh? ¿Cuál es el dueño del cuchillo de los dos? El dueño del cuchillo. Sí. No sé quién era el dueño del cuchillo. ¿Por qué fue que se armó el pleito entre ustedes y el muerto? Yo no sé. Porque yo no estaba en problema. ¿Cuál es el nombre tuyo? Enrique. René. ¿René qué? Hernando. ¿Dónde el libre? Ya.